A veces quiere que la busque y la recojo A veces quiere que la busque y la recojo Solo pa' quemar Cuando se arrebatan lo vean sus ojos Que ahora quiere que le dé con la vista frente al mar Yo soy un animal Y la devoro Allá abajo la perforo Tan muy dura chingoteando, tiene medalla de oro Baby dime cómo Evitar las ganas de romperte todo Lately no sé cómo Llegaste a mi mente y de repente Llamaste No me evitaste Te la buscaste A la pole llegaste Yo también te tengo ganas así que coronaste Baby dime cómo Evitar las ganas de romperte todo Lately no sé cómo Llegaste a mi mente y de repente Llamaste No me evitaste Te la buscaste A la pole llegaste Yo también te tengo ganas así que coronaste La vuelta completa ¿Quieres quemarlo un poco de medicina? Tengo la receta En el primero No te aplico el juego entero Solo un beta Los condones en la gaveta O en la wallet La BMA 105 en el espresso o en el ballet Ando quemando los cristales de mi haze El sunroof abierto pa' ver el space La combi Jordan completa y la space Young Tú eres como un trofeo Y yo soy tu chan Las misiones de nosotros nunca tienen plan Mejor que yo Dime cuántos te dan Ninguno Si yo siempre ando en modo superman Dos redondan el sistema Y eso es otro tema Me vuelvo un caballito que no frena ¿Qué? Te tengo to' la noche gritando cosas o cena El novio está llamando El celular suena que suena Y no lo piensa responder Ella lo que quiere es bella que aliprender Le dijo que estaba con Michelle Y tú sabes que no te va a hacer Ya apagó el cel Ahora vamos pa'l segundo Lento se lo hundo Y de momento rápido su sensación confundo Y yo que soy un buso ando nadando en lo profundo Y cuando estoy adentro otro mundo ¿Qué? Una seta de creepy voy a prenderla Ella es blanquita como luna y la estrella pa' conocerla Yo la marqué por si acaso no vuelvo a verla Y es que Baby dime cómo Evitar las ganas de romperte todo Lately no sé cómo Llega hasta mi mente y de repente ¿Qué? Te la buscaste Las letras La L Los G4 baby Sinfónico Elia White Lion No sé cómo No le hagas algo Algo la forlite Real G4 like Te llamaste No me evitaste Te la buscaste A la cual le llegaste Yo también te tengo ganas Así que coronaste Baby Yo también te tengo ganas de romperte todo Y yo también te tengo ganas de romperte todo